Los jóvenes ismiquilpenses necesitan espacios públicos seguros y de calidad. Por eso, en mi administración estaremos creando, rehabilitando los espacios públicos para que los jóvenes puedan ejercitarse y desarrollarse sanamente. Para que las cosas buenas lleguen a Ismiquilpan, vota el 18 de octubre, Edmundo Ramírez. Gracias por ver el video.